Aquí os presento a mi amiga Pipa, que yo no sé, se ha metido en todo lo más grande. Oye, si te metes otra vez en esas fiestas, controla, chico, controla. Hola familia, bueno, ya estamos en el siguiente proceso, os dejé en el último con el baño de nuestra amiga Pipa, que se lo había pasado en grande. Bueno, pues ahora toca el secado, ¿vale? Vamos a prepararlo, os voy a dar todos los trucos, consejos para cómo hacerlo, para que queden los mejores resultados, sobre todo con seguridad a la hora de acercarnos a los ojos, en buenas zonas, cómo manejar las patas, para que quede preciosa, cuidadísima, como cuidan de nuestros amigos, los perros, los gatos, con todas nuestras mascotas, nuestros amigos de Men for Sun, que tienen una gama de productos amplísima, con todo lo necesario, utilizando productos veganos, aceite de esencias naturales y para que nosotros los peluqueros tengamos los mejores productos, que no nos falte de nada. Vamos rápido, al secado. Vamos, 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 vamos. Mira, fijaros, bueno, tengo aquí un secador de los que utilizamos nosotros, son más potentes, tienen más caudal de aire que un secador de mano y lo que sí tienen un poquito menos de capacidad de calor, pero bueno, dan calor, ¿vale? Tenemos la rueda esta para el caudal, tenemos para encender una resistencia aquí abajo, una, dos, o dejarlo sin resistencia, que no dé calor, es decir, más calor, menos calor, neutro ahí y luego apagado y encendido, ¿vale? No tiene más. Lo que sí tenemos que hacer es empezar una parte, terminarla. Voy a empezar, por ejemplo, una pata y termino esa pata, ¿por qué? Porque si yo empiezo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, al final no consigo, voy a secar, pero no consigo preparar el pelo, es decir, nos vamos a volver loco, ya puedo mover la tijera como un hacha, ¿eh? Ser un máquina con la tijera, que si yo no tengo bien el pelo bien preparado, el resultado cambia completamente, es decir, es gran parte del acabado de un perro es este proceso de secado. Coloco secador, me bajo el cadón, en el, aquí, en la axila, en el sobaquillo, contrario al que vayamos a cepillar, ¿vale? Entonces, si soy diestro, ahí, en el sobaquillo izquierdo, lo coloco, oriento al punto donde le estoy dando el aire y ahí, movimiento curvo. Ahí. Ahí, muy bien. Vamos ahí dando, ¿veis? Y vamos viendo siempre perpendicular, ¿vale? Perpendicular al punto que le estamos dando el aire, es perpendicular a la piel, al cuerpo. Simplemente estoy sujetando un poquito, es decir, no aprieto fuerte, al final no le transmito tensión al perro, el perro va a estar más relajado y más tranquilo. Vamos a continuar. Ahí. La zona esta de abajo, ¿vale? Ahí, desde el corbejón hasta abajo, aquí, en esta posición, me va a resultar muy incómodo, tengo que bajar más, tengo que friocinar. Voy a apoyarlo en la mesa, con el cuerpo lo voy a colocar. Ahí, ¿vale? Y ahora sujeto la pata y voy a llevar la pata a donde está dando el aire y en esa zona es donde voy a cepillar mientras que está dando el aire y para preparar el pelo y estirarlo. Vamos a ver. Le estamos dando el aire, donde damos el aire peinamos. Es decir, no me vale dar aire aquí y peinar aquí, no. De esta manera que estáis viendo, con el secador aquí en la mesa, con la otra mano puedo controlar la pata y sujetarlo mejor, ¿vale? Nos va a facilitar una barbaridad. Luego, otra cosa, cuando secamos, es dependiendo de hacia dónde doy el cepillado cuando seco, voy a conseguir un pelo con volumen, un pelo más lacio, más pegado. En este caso, como va corto y va volumen, yo lo que voy a hacer continuamente es cepillar a contra del pelo. Es decir, doy aire y cepillo a contra del pelo. Puedo estar dando aire y con el peine, ¿vale? Porque además me aseguro, importante también, me aseguro que no me queda ningún nudo, que no queda ningún pelo ahí enredado. Termino la pata, me iría a otra pata. Lo prepararía poco a poco para poder estirarlo todo, todo, todo el cuerpo, ¿vale? Oye, suscríbete, ¿no? ¿Te has suscrito? Oye, oye, venga, hombre, porfa, venga, vamos, vamos. Bueno, ya veis que tenemos aquí secado lo que es el cuerpo, las patas traseras, ¿vale? Ya las tenemos preparadas. Y ahora voy a explicar aquí las patas delanteras, cómo hacer para poder controlar. Bueno, son las patas que normalmente les suele gustar mucho menos el manejo de las patas. Entonces, para sujetar la pata, claro, el problema es que yo cojo aquí y voy dando, él va a tirar hacia atrás, hacia su cuerpo. Yo voy a tirar a contra. Y eso al final genera en el perro mucha más tensión que si lo hago de esta siguiente manera. Controlo, sujeto por aquí encima. Y si moviese la pata hacia su cuerpo, yo simplemente lo freno. Es distinto frenar que sujetar fuerte, apretar, ¿vale? Es, cambia completamente la cosa y el perro al final lo vamos a manejar y va a estar más tranquilo así. Así que vamos. Flexiono pierna y bajo de pierna. Abrir, si abrir la pierna, mejor, ¿vale? Porque se nos cargará menos. No parece la misma pipa. Parece mentira. Y lo mismo, una pata, termino. Otra pata, termino. Mira, la parte esta, le levanto y puedo trabajar. Ahí, la zona de sovaquillo, entre las patas. Bueno, ya lista la pata. Y ahora nos vamos, vamos a apagarlo. Nos vamos aquí con la cabeza. Con el secador aquí enganchado, ¿vale? Tengo la misma mano del brazo que está enganchando el secador para controlarlo. Voy a empezar por la zona del cráneo. Importantísimo. El peligro que tenemos en el secado son las púas de la carda, ¿vale? La púa que nunca nos pueda dañar los ojos, ¿vale? Y podamos ahí hacerle, pues eso, hacerle un dolor, un daño. El canal de Telegram que tenemos, suscribiros ahí. Tenéis el enlace en la descripción, por ahí tenéis el enlace. El aire importante, que no le dé directamente aquí en las posas nasales, ¿vale? Que no le dé el aire ahí, que es lo que más le va a molestar. Y ahí, suave. La presión, fijaros, la carda, apoyo y la muevo. Y hacia delante. Nunca ahí, ahí corremos riesgo. ¿Ves? Mira, con dos dedos. Así. Muy bien, el cráneo. Venga, vamos con las orejitas. Sujeto un poco. Coloco el aire. Así. Y busco la manera de que no le esté tirando de la oreja. Ahora, lateral. Mirad. Igual, lo mismo. No araño... No tenemos riesgo de hacer daño en un ojo. ¿Por qué? Porque voy para adelante. Y empiezo por detrás del ojo, ¿vale? Simplemente está apoyada. Le estoy parando a que se vaya más hacia su derecha. Igual. De atrás. Adelante. Suave. Controlo, ¿veis? Muy suavecito. Tratando que no le dé el aire directamente en las fosas. Muy bien. ¿Vale? Y luego otra zona complicada de manejar muchas veces, en la zona de aquí abajo. ¿Vale? Y veis como que desde ahí lo puedo secar todo perfectamente. Ahí. ¿Qué me dices? Pipa, parecía mentira que pudiese llegar a esto de tal cual has venido. Parecía mentira que pudiese llegar a este punto después de cómo ha venido. Ya lo visteis en el anterior vídeo. Si no, dejaremos por aquí el vídeo para que... Si te lo has perdido, ¿eh? Porque seguramente ya no estabas en el Telegram. ¿Cómo vino? En el baño, el vídeo del baño. Tela, tela, tela. Antes de iros, ¿eh? ¿Verdad, Pipa? Ya vuelves a ser tú otra vez. Agradeceros que os hayáis quedado hasta el final. Agradeceros todas las suscripciones, todo el apoyo que nos dais, todos los me gusta, todos los comentarios, tantas cosas que nos dais. Que sin vosotros esto sería imposible de todas, todas. Familia, nos vemos en próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video